Dime negra Dime un abrazo, dame un besito, vente conmigo, vamos a andar Ay, como brilla tu negro pelo como las olas al reventar Miles de conchas tiene la arena, hermosas perlas tiene la mar Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, canciones nuevas te cantaré Ay, que bonito es tener amores en este cielo que Dios formó Dame un abrazo, dame un besito, para vivir más contento yo Ya las gaviotas tienden su vuelo y abren sus alas para volar Andan buscando nidos de amores, nidos de amores encontrarán Ya me despido de mi morena, ya me despido de corazón Nunca se crean de las mujeres, que las mujeres juegan traición Bonita finca de adobe, puerta de encima y mezquite Cuídame bien mis amores, cuídame bien mis amores, no dejes que me los quiten Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonita finca de adobe, puerta de encima y mezquite Si me roban sus amores, más cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemó con leña verde Bonita finca de adobe Tú sabes cuánto la quiero, no dejes que otro hombre me la gane por dinero Bonita finca de adobe, puerta de encima y mezquite Si me roban sus amores, más cruel será mi desquite Jamás, jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemó con leña verde Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele a Dios Que te toque buena suerte Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigue Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos Ni deseos Ni deseos tendré De verte Ni deseos Y no te encuentres a un borracho como yo Cena y engrata me traes rendido Desde el momento en que te conocí ¡Oh, hola! Muchos amores he conocido Pero ninguna se parece a ti Paloma blanca presta tus alas Para volar al jardín aquel Tan delicioso que a mí me encanta Quiero embriagarme con su dulce miel En este mundo ya nadie sobra No ha de faltar quien me sepa querer Y la de buenas que yo soy hombre No desgraciado por una mujer Soy marinero de puerto en puerto Y que navego en un buque de vapor Y ando en busca de mi Senaida Que se embarcó para Nueva York Andas en Aida no seas ingrata Con el que tanto te supo querer De ti me ausento y quizá ya nunca En este mundo me vuelvas a ver Senaida ingrata ya me despido Porque mañana me voy de aquí Y si algún día de mí te acuerdas Más nunca digas que quedó por mí A las once de la noche Te hablo bien mío Oye la voz de tu amante Que apasionado Las horas se me hacen años Que no te miro Y que hasta mi dulce sueño Por ti he olvidado Y que hasta mi dulce sueño Por ti he olvidado La luna del alto cielo Me da sus rayos Para que yo te ilumine Blanca Gardenia Mira que loco perdido En la calle me hallo Cantándote apasionado Con mi vigüela Cantándote apasionado Con mi vigüela En la calle me hallo Ya se despide tu amante Que apasionado Solo me vivo en la calle Con mi botella Cantando con mi guitarra Decepcionado Adiós y hasta mañana Blanca Gardeña Adiós y hasta mañana Blanca Gardeña Blanca Gardeña Bellas ilusiones de un amor que yo soñé Vanas esperanzas de un ensueño embriagador Nota del arpegio de la clave y del amor Llevan el silencio de mi alma celestial Tuve pasajera que a lo lejos se esfumó Hora del perfume del amor cuando empezó Oye vida mía que yo nunca escucharé Hoy en el silencio de mi alma se perdió Corazón No desprecies tu amor a un ayer Porque el mundo es fugaz y traidor Vivirás en un sueño de amor Oh ilusión Tú me hiciste mil veces soñar Con la eterna canción que te di Y que dice que aquí está el amor Corazón No desprecies tu amor a un ayer Corazón, no desprecies tu amor aún ayer, porque el mundo es fugaz y traidor, vivirás en un sueño de amor. Ilusión, tú me hiciste mil veces soñar, con la eterna canción que te di, y que dice que aquí está el amor. Allá al pie de la montaña, donde se oculta temprano el sol, quedó mi ranchito triste, y abandonada ya mi labor. Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor, y fueron los desengaños los que mataron ya mi ilusión. Ay, corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós. No, te despidas jamás, si no quieres saber, de la ausencia del dolor. Mal hay a unos ojos negros, que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Ay, corazón, que te vas para nunca volver. Ay, corazón, que te vas para nunca volver. No me digas adiós. No me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue, en mi vida ilusión. Mal hay a unos ojos negros, que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Todos atentos, señores, que voy a cantarles un nuevo corrido. De un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo. Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores. Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores. Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, camino barrera. Porque era indio sureño, y padre de muchos, frontera, frontera. Un día domingo en mi pueblo, conoce una chula, saliendo de misa. Reverenció su sombrero, y la chula coqueta, con él se desliza. Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando perdida. No imaginaba mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida. Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, camino barrera. El novio andaba tomando, y sea argentinero, mi novio me espera. Luego se va para el baile, descubre a la ingrata, falla entre la bola. Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto, y la coqueta sola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto, y la coqueta sola. El novio ya está en la cárcel, el novio ya está en la cárcel. Aunque quieras, expulsarme de tu vida. Y me niegues, el regalo de tus ojos. Aunque logre tu altivez, causarme herida. Yo seré el mayor y el peor de tus antojos. Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros. Y deslumbren, el tesoro de tu alma. No me espanto cuando oigo cantar los loros. Mi canario te sabrá esperar con calma. Con tu amor y mi amor vivirás. Con tu amor y mi amor viviremos. Estás ciega pero un día verás. Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos. Y húndese resina, resinación mija. Aunque vengan a bajarte las estrellas. Y por eso veas mi mundo muy oscuro. Nuestra historia fue y será de las más bellas. Y aquí no terminará, te lo aseguro. Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos. Con tu amor y mi amor, moriremos. Estás ciega pero un día verás. Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos. Que con tu amor y mi amor, moriremos. Recuerdo el tiempo que nos conocimos. Ay cariñito, como nos quisimos. Ay que bonitos recuerdos los de antes. Fuimos amantes. Y un día tuve que irme muy lejos. Mas siempre anduve pensando en tus besos. Y hoy que regreso, ya no encuentro nada. Ya estás casada, ya estás casada. Pero mi pecho, que no entiende de razones. Que no sabe de prejuicios, de leyes ni condiciones. Mi pobre pecho, que no olvides lo vivido. Te puedes seguir queriendo, aunque ya tengas marido. Recuerdo el tiempo cuando nos amamos, ay cariñito como nos gozamos. Y ahora solo recuerdos. Y ahora solo recuerdos quedaron, nos separaron. Un día tuve que irme muy lejos. Mas siempre anduve pensando en tus besos. Y hoy que regreso, ya no encuentro nada. Ya estás casada, ya estás casada. Pero mi pecho, que no entiende de razones. Que no sabe de prejuicios. De leyes ni condiciones, de leyes ni condiciones. Mi pobre pecho, que no olvida lo vivido. Te puedes seguir queriendo. Aunque ya tengas marido. Aunque ya tengas marido. En un ranchito en la sierra. Feliz vivía Manuel Juárez. Arrendando sus caballos. Cuidando sus propiedades. Trabajando bien su tierra. Poco salía a las ciudades. Bonita estaba su chata. Estaban recién casados. Vivían en casa de adobe. Pero bien enamorados. La feria del cuarto viernes, señores. Se celebraba en el pueblo. Cerca de Semana Santa. Pero andaba suelto el diablo. Y arriba, Sinaloa, amigo. Ja, ja, ja. Manuel encilla una hierba. También su potro más fino. Con su sonrisa y su chata. Con rumbo al pueblo se vino. Caramba, qué mala pata. Qué jugada del destino. Un tipo grita en la calle. Ay, qué rechulascadera. No se refería a la yegua. Y esa sí son tisnadera. Manuel le dio vuelta al potro. El otro sacó pistola. Juárez herido de un brazo. El otro muerto hecho bola. En las patas del caballo. Que Manuel Juárez adora. En las patas del caballo. Testigos hubo del carazón. Y aunque a Manuel apresaron. Luego de averiguaciones. En libertad lo dejaron. Mientras que calladamente. A los hijos sepultaron. Y en un ranchito en la sierra. Allá vive Manuel Juárez. Con sus hijos y su chata. Tiene pocas amistades. Trabaja cuacos y tierra. Ya no sale a las ciudades. Yo con esta me despido señores. Y les recuerdo una cosa. Que aunque sea humilde el ranchero. Hay que respetar su esposa. En la iglesia. Y yo no pienso rogarte. Porque eres terca y muy necia. Tranquilo voy a esperarte. El otro es el que me pesa. Mientras la gente escuchaba. Las tres amonestaciones. El señor pura miraba. Mis ojos con intenciones. Ya veo que le habrás contado. Lo nuestro en tus confesiones. Música Pues ya ya te tengo el regalo de bodas. Y ya lo tuviste en tus manos desde antes. Son las llaves de la casa. Donde ayer fuimos amantes. Música Mientras la gente escuchaba. Las tres amonestaciones. Música El señor pura miraba. Mis ojos con intenciones. Ya veo que le habrás chismeado. Lo nuestro en tus confesiones. Música Yo ya te tengo el regalo de bodas. Y ya lo tuviste en tus manos desde antes. Son las llaves de la casa. Donde ayer fuimos amantes. Música En la raya dos caballos. En la meta dos pistolas. En el pueblo no había feria. En el llano no había bolas. Música Era una carrera muerte. Era una carrera sola. Música Juan Pedro dijo a Jacinto. Vamos a echarnos un trago. Porque si te falla el pinto. En esta noche. En esta noche te acabo. Y yo se bien que ni el viento. Le gana a mi colorado. Música Entonces dijo Jacinto. Mientras Juan Pedro bebía. Música Que Dios te lleve a su reino. Que perdone tu osadía. Voy a ganar la carrera. Y esa mujer va a ser mía. Música Cuentando la luna llena. Los dos a un tiempo contaron. Y donde hicieron el brindis. La polvadera dejaron. Música Pasadito el medio llano. Música Los caballos se atrancaban. Como si ya presintieran. Que a la muerte se acercaban. Y al llegar a la meta. Esa carrera empataba. Música Y estando la luna llena. Descolgaron sus pistolas. En el pueblo no había feria. En el llano no había bodas. Estando la luna llena. Cinco balazos sonaron. Tres acabaron con Pedro. Dos a Jacinto mataron. Música Dos amigos, dos caballos, dos pistolas. Y un amor. Música Los amigos ya murieron. Las pistolas se perdieron. Los caballos, sepa Dios. Dos amigos, dos caballos, dos pistolas. Y un amor. Los amigos ya murieron. Las pistolas se perdieron. La María se encuentra en flor. Música Hasta la feria del pueblo. Llegó una mujer bonita. Música Un día vestida de blanco. Otro de rojo y bolitas. Un día con el pelo suelto. Música Otro de moño y trencitas. Dos días. Dos días fueron suficientes para que bajara el león. Música Esa fiera de la sierra, el peligroso matón. El que la debe la patria. Música Y aquella fue la ocasión. Música Él se llamaba Asunción. Y ella se llama Agustina. Él fue por pagamatón. Y ella una hembra divina. Hembra y amor de aquel hombre. Música Que yo el mato por propina. Música El segundo día en la feria. Mientras tocaba la banda. Música Tina se acerca y le dice. Invítame la parranda. O es que te faltan billetes. Música O es que tu vieja te manda. Música John al sentirse ofendido. Se arranca a bailar con ella. Música Como Tina había planeado. Se acabaron la botella. Luego salieron del baile. Música Música Con el brillar de una estrella. Música Y en el cuarto del hotel. Nos escucharon balazos. Pero Asunción ahí quedó. Muerto de tres navajazos. Música Y nace Benco del hombre. Música Que hizo su vida a pedazos. Música 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 Ojitos de golondrina. Ojitos que estoy amando. Música 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 Saladé, aquí y en el otro lado, su nombre Pancho El Bigote, su apellido Sarmiento, solo uno pues fue Panchito, ilegal de nacimiento Pancho se inició en el crimen, matando a don Juan Rivera el burlador de su madre, el que pretendía la nuera, el que le negó su nombre a su padre Juan Rivera y Juan Rivera sabía que el Bigote será su hijo, aún así con cinismo A Susanita le dijo, con qué te vas a abrazar, con ese infeliz bastardo Ven a mis brazos, Susana, que yo los secretos guardo, tú eres joven y bonita Yo leño viejo pero arro Y arruga el cuero pero no el corazón, decía don Juan Susana no guardó nada, de lo que había sucedido Hoy se lo dijo al Bigote, el cual bien enfurecido, se convirtió en vengador Y para otros corajito, ya terminó a cinco peones O asesinos pagados, los judiciales no le entran ¿Será que están asustados, o será que le perdonan, sus hechos justificados? A veces anda caballos, y a veces motorizado Lo cierto es que anda el Bigote, es feliz y despreocupado ¿Será que Dios lo protege, o con el diablo apartado? ¿Será que Dios lo protege, o con el diablo apartado? De tierras urianas vengo, de ayer les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida, la vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra, me enseño a gozar volando Lo mismo por las alturas de abajo, suelo rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso, de pisar a una pollita Cuando se lo concedieron, y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio A echarle a la lengua un uno, antes que hablara lo menso Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como el potro amañado, que cuando mira potranca No tiene rienda ni encierro, por alta que esté la tranca De tierras surianas vengo, de allá les traje mi canto Respeto hasta el más humilde y del más diablo me espanto Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Chau, chau, chau Dime negra, ¿por qué no me amas? Si eres mi vida, mi bienestar Dame un abrazo, dame un besito Vente conmigo, vamos a andar Ay, como brilla tu negro pelo, como las olas al reventar Miles de conchas tiene la arena, hermosas perlas tiene la mar Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, canciones nuevas te cantaré Ay, qué bonito es tener amores en este cielo que Dios formó Dame un abrazo, dame un besito Para vivir más contento yo Y a las gaviotas tienden su vuelo y abren sus alas para volar Andan buscando nidos de amores, nidos de amores se encontrarán Ya me despido de amores, ya me despido de mi morena Ya me despido de corazón Nunca se crean de las mujeres, que las mujeres juegan traición Bonita finca de adobe, puerta de encima y mezquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quiten Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonita finca de adobe, puerta de encima y mezquite Si me roban sus amores, más cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde Bonita finca de adobe, tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre, me la gane por dinero Bonita finca de adobe, puerta de encima y mezquite Si me roban sus amores, más cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre, pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Y no te encuentres a un borracho como yo Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Cena y ingrata me traes rendido Desde el momento en que te conocí Muchas amores he conocido Pero ninguna se parece a ti Paloma blanca presta tus alas Para volar al jardín aquel Tan delicioso que a mí me encanta Quiero embriagarme con su dulce miel En este mundo ya nadie sobra No ha de faltar quien me sepa querer Y la de buenas que yo soy hombre No desgraciado por una mujer Soy marinero de puerto en puerto Y que navego en un buque de vapor Y ando en busca de mi cenaida Que se embarcó para Nueva York Y ando en busca de mi asthma Y ando en busca de mi cena withouter Y ando en busca de mi cenaida Ando en Texas Y ando en busca de mi cenaida Y ando en busca de mi cenaida A ver, cena y de ingrata ya me despido, porque mañana me voy de aquí, y si algún día de mí te acuerdas, mas nunca digas que quedo por mí. A las once de la noche te hablo, bien mío, oye la voz de tu amante que ha apasionado, las horas se me hacen años que no te miro, y que hasta mi dulce sueño por ti he olvidado, y que hasta mi dulce sueño por ti he olvidado. La luna del alto cielo me da sus rayos, para que yo te ilumine blanca gardenia, mirá que loco perdido en la calle me hallo, cantándote apasionado con mi viguela, cantándote apasionado con mi viguela. La luna del alto cielo me da sus rayos, cantándote apasionado con mi viguela, cantándote apasionado con mi viguela. Ya se despide tu amante que ha apasionado, solo me vivo, solo me vivo en la calle con mi botella, cantando con mi guitarra decepcionado. Adiós y hasta mañana blanca gardenia. 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 la eterna canción que te di y que dice que aquí está el amor. Corazón, no desprecies tu amor a un ayer, porque el mundo es fugaz y traidor, vivirás en un sueño de amor. Por ilusión, tú me hiciste mil veces soñar, con la eterna canción que te di y que dice que aquí está el amor. Allá al pie de la montaña, donde se oculta temprano el sol, quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor. Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron ya mi ilusión. Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. No, te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia del dolor. Mal hay unos ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. No me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue en mi vida ilusión. Mal hay unos ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Todos atentos señores que voy a cantarles un nuevo corrido. De un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo. Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores. Entre las hembras hermosas se ganó su apodo el bandido de amores. Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, camino barrera. Porque era indio sureño, mi padre de muchos, frontera, frontera. Un día domingo en mi pueblo conoce una chula saliendo de misa. Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza. Ya por la noche en la feria andaba en sus brazos estando perdida. No imaginaba mi amigo que por esa hembra perdiera la vida. Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, camino barrera. El novia andaba tomando, dice al cantinero, mi novia me espera. Luego se va para el baile, descubre a la ingrata, falla entre la bola. Se le acercó por la espalda y contra el bandido vació su pistola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. El novio ya está en la cárcel. Aunque quieras expulsarme de tu vida y me niegues el regalo de tus ojos. Aunque logre tu altidez causarme herida, yo seré el mayor y el peor de tus antojos. Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros y deslumbren el tesoro de tu alma. No me espanto cuando oigo cantar los loros, mi canario te sabrá esperar con calma. Con tu amor y mi amor vivirás, con tu amor y mi amor viviremos. Estás ciega pero un día verás que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos. Y húndese resina, resinación mija. Aunque vengan a bajarte las estrellas y por eso veas mi mundo muy oscuro. Nuestra historia fue y será de las más bellas y aquí no terminará, te lo aseguro. Con tu amor y mi amor vivirás, con tu amor y mi amor viviremos. Estás ciega pero un día verás que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos. Con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos. Estás ciega pero un día verás que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos. Recuerdo el tiempo que nos conocimos, ay cariñito como nos quisimos. Ay que bonitos recuerdos los de antes, fuimos amantes. Y un día tuve que irme muy lejos mas siempre anduve pensando en tus besos. Y hoy que regreso ya no encuentro nada, ya estás casada. Pero mi pecho que no entiende de razones, que no sabe de prejuicios, de leyes ni condiciones. Mi pobre pecho que no olvides lo vivido, te puedes seguir queriendo, aunque ya tengas parido. Y ahora solo recuerdos quedaron. Nos separaron, nos separaron. Un día tuve que irme muy lejos mas siempre anduve pensando en tus besos. Y hoy que regreso ya no encuentro nada, ya estás casada. Pero mi pecho que no encuentro nada, ya estás casada. Pero mi pecho que no entiende de razones, que no sabe de prejuicios, de leyes ni condiciones. Mi pobre pecho que no olvides lo vivido, te puedes seguir queriendo, aunque ya tengas marido. En un ranchito en la sierra. Música Feliz vivía Manuel Juárez. Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, trabajando bien su tierra. Poco salía a las ciudades. Música Bonita estaba su chata, estaban recién casados. Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados. Música La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo. Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo. Música Manuel encilla una hierba, también su potro más fino. Música Con su sonrisa y su chata, con rumbo al pueblo se vino, caramba que mala pata, que jugada del destino. Música Un tipo grita en la calle, ay que rechulascadera. Música El otro saco pistola. Música Juárez herido de un brazo, el otro muerto hecho bola, en las patas del caballo, que Manuel Juárez adora. Música Testigos hubo del carazón, y aunque a Manuel apresaron, luego de averiguaciones en libertad lo dejaron, mientras que calladamente a los hijos sepultaron. Música Y en un ranchito en la sierra, allá vive Manuel Juárez, con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades, trabaja cuacos y tierra, ya no sale a las ciudades. Música Yo con esta me despido, señores, y les recuerdo una cosa, que aunque sea humilde el ranchero, hay que respetar su esposa. Música Música Supe que vas a casarte, lo dijo el cura en la iglesia. Música Y yo no pienso rogarte, porque eres terca y muy necia, tranquilo voy a esperarte, el otro es el que me pesa. Música 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 Mientras la gente escuchaba, las tres amonestaciones, el señor cura miraba, mis ojos con intenciones, ya veo que le habrás chismeado, lo nuestro en tus corazones. Música 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 En la raya dos caballos En la meta dos pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bolas Era una carrera a muerte Era una carrera sola Juan Pedro dijo a Jacinto Vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto En esta noche te acabo Y yo se bien que ni el viento Le gana a mi colorado Entonces dijo Jacinto Mientras Juan Pedro bebía Que Dios te lleve a su reino Que perdone tu osadía Voy a ganar la carrera Y esa mujer va a ser mía Estando la luna llena Brindaron por la María Era la hembra bonita Que los dos hombres querían Estando la luna llena Los dos a un tiempo contaron Y donde hicieron el brindis La polvadera dejaron Pasadito el medio llano Los caballos se atrancaban Como si ya presintieran Que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta Esa carrera empataba Y estando la luna llena Descolgaron sus pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bodas Estando la luna llena Cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro Dos a Jacinto mataron Dos amigos, dos caballos Dos pistolas y un amor Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron Los caballos se parió Dos amigos, dos caballos Dos pistolas y un amor Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron La marida se encuentra en flor Hasta la feria del pueblo Llegó una mujer bonita Un día vestida de blanco Otro de rojo y bolitas Un día con el pelo suelto Otro de moño y trencitas Dos días fueron suficientes Para que bajara el león Esa fiera de la sierra El peligroso matón El que la debe la pasa Y aquella fue la ocasión Él se llamaba Asunción Y ella se llama Agustina Él fue por pagamatón Y ella una hembra divina Hembra y amor de aquel hombre Quechol mató por propina El segundo día en la feria Mientras tocaba la banda Tina se acerca y le dice Invítame la parranda O es que te falta O es que te faltan billetes O es que tu vieja te manda John al sentirse ofendido Se arranca a bailar con ella Como Tina había planeado Se acabaron la botella Luego salieron del baile Con el brillar de una estrella Y en el cuarto del hotel Nos escucharon balazos Pero Asunción ahí quedó Muerto de tres navajazos Dina se vencó del hombre Que hizo su vida a pedazo Ojitos de golondrina Cachetitos de manzana Nunca dudes, nunca sufras Que mi corazón te ama Ojitos de golondrina Rizueños y bailadores Nunca dudes que tú eres El amor de mis amores Si vengo a verte Cada semana Porque no puedo Porque no puedo Cada mañana Si vengo a verte Cada ocho días Son muchas noches Que paso lejos Tristes y frías Ojitos de golondrina Ojitos que estoy amando Ya me voy Nunca me olvides Ya me voy En ti pensando Ojitos de golondrina Rizueños y bailadores Nunca olvides Que tú eres El amor De mis amores Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ya me voy Dicen que por sus hazañas ya lo tienen bien fichado Y que lo busca la ley, aquí en el otro lado Y que lo busca la ley, aquí en el otro lado Su nombre Pancho el Bigote, su apellido Sarmiento Solo uno pues fue Panchito, ilegal de nacimiento Solo uno pues fue Panchito, ilegal de nacimiento Pancho se inició en el crimen, matando a don Juan Rivera El burlador de su madre, el que pretendía la nuera El que le negó su nombre, a su padre Juan Rivera Y Juan Rivera sabía, el Bigote será su hijo Aún así con cinismo, a Susanita le dijo ¿Con qué te vas a abrazar? Con ese infeliz bastardo Ven a mis brazos, Susana Que yo los secretos guardo Tú eres joven y bonita Ven a mis brazos, su madre, el que no Ven a mis brazos, su madre, el que no Ven a mis brazos, su madre, el que no Ven a mis brazos, su madre, el que no Ven a mis brazos, su madre, el que ell Sos chí bé lại buồn một nụ cười Sos chí bé lại buồn, chị ạ, không ảnh vũ em Zas chí bé lại buồn, chị ạ. Hãy subscribe cho kênh luy madför. Susana no guardó nada de lo que había sucedido hoy se lo dijo al bigote el cual bien enfurecido Se convirtió en vengador, y para otros corajito, ya terminó a cinco peones, o asesinos pagados, los judiciales no le entran, será que están asustados, o será que le perdonan. Sus hechos justificados, a veces anda a caballo, y a veces motorizado, lo cierto es que anda el bigote, es feliz y despreocupado, será que Dios lo protege, o con el diablo apartado, será que Dios lo protege. En la sierra, me enseñó a gozar volando, lo mismo por las alturas que abajo suelo rozando. Soy como quiero ser, ser amigo de todos, ranchero hasta los codos, sincero a más no poder. Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso, de pisar a una pollita, cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita. Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio, a echarle a la lengua un uno, antes que hablara lo menso. Soy como quiero ser, ser amigo de todos, ranchero hasta los codos, sincero a más no poder. Soy como quiero ser, soy como quiero ser. Soy como quiero ser, ser amigo de todos, ranchero hasta los codos, sincero a más no poder. Soy como quiero ser, soy como quiero ser. Soy como quiero ser, soy como quiero ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!